Bienvenidos a un nuevo video de IOSIS Woolly World Y hoy Haremos los dos últimos o tres últimos niveles del primer mundo Si se desbloquea ya El nivel secreto O lo que haya, no sé Que no sé si será ahora o O cuando acabe el juego Que gracias a Youtube, entre comillas Porque no quería verlo He visto una miniatura de un video Con una imagen de la batalla final Así que gracias por nada Youtube Por spoilearme el final Es que hasta viendo un video que no es del IOSIS Woolly World Pues sale, vale Y encima me sale a todos días No sé, querrá fastidiarme o qué Antes de nada Recordemos Que se nos ha ido un grande Este fin de semana Iwata, gracias por todo No te olvidaremos Y gracias por hacerme Nintendero Y por inventar la DS y la Wii Bueno, sigamos con el juego ya También he visto Que hoy Que según el archivo que elijas Juegas con el IOSIS verde o el rosa o el azul Si es Según el color del archivo Que eso me ha sorprendido Y bueno Ya estoy aquí Para acabar el primer mundo Con IOSIS VACA Me estoy acordando que Aún no He desbloqueado los Trajes Amiibo Espera YOSHI VACA toca Seguro No Que yo sepa toca este El Shigai Vale Que mono Cala cangrejo Cangrejitos Bueno A ver Si Como Supongo Por Como se ve el nivel Aquí está la transformación De Yoshimoto Vale No sale nada Es que ni el agua parece agua Es todo tela A ver Aquí no habrá ninguna nube Que ya Desde el principio Puede haber de todo Que juego más adorable Ah vale Gracias Pues vale Tan fácil es matarlo A ver Voy a subir Que Igual por aquí hay alguna nubecica O algo Pues no Y aquí abajo Tiene que haber otra ¿No? Lo sabía Que hubiera un hueco Tan preciso No Tenía que ser casualidad Vale Ya no me queda nada Por aquí A tomar por culo Nada Que raro 3 No No Tiene que ser casualidad Como Tiene que ser casualidad Todo Bien Aquí no hay nubes, que raro, pues nada, vale, aquí lanzo otro villico, vale, justo salto Cuando el bicho de las narices estaba ahí, que solo me queda un corazón de la hostia Pues nada, tú lo has querido Ore, un secreto sin enterarme, de que ahí había uno, que no lo sabía, en serio Bueno, a ver si hay alguna nube por aquí con corazones, que... si no voy a tener que repetir el nivel Nada, en serio Ah, y me he dejado ya una madeja por ahí atrás Bueno... Pues... vale Lo dejo Porque... si, no es que sea una madeja negra ni nada Y la verdad es que no sé dónde puede haber estado Aquí hay otro villo, este, ¿no? Toma, dos en uno. Y lo raro es que Yoshi no se hunde. Más secretos por aquí. Tampoco he recuperado mucha vida. Bueno, vale, a ver, la transformación de Yoshimoto. Vale, ya me he dejado bien y vuelvo a pasar sin coger nada. Este nivel, al menos esta parte, sí que la vi de un vídeo del E3. Que me dejo algo. Pues nada, no he llegado. Espero que todo lo que haya conseguido ya se quede como guardado. Espero. Pues no. Genial. Bien. Ahora sí. Mierda, ya me dejo uno. Y adiós. Nada. ¿Hay alguna forma de que acabe ya esto o este suficio? Ah, total que no irán nada. Genial. Otra vez. Omitir ya, porque... Total, ya lo hemos visto una vez. ¿Qué coño he hecho? ¿Qué coño he hecho? Vale, ahora sí, pero total no voy a ser yo ni nada. ¿Qué coño he hecho? ¿Qué coño he hecho? Vale, aquí abajo hay cosas. Ah, ahora no. Genial. Me salto demasiado pronto. Y total no había nada. ¡Otra vez! Este nivel ya me está cansando. Encima hay que volverlo a hacer otra vez luego. Vale, ahora sí. Ya le he debido a pillar el tranquillo. ¿Qué coño he hecho? ¿Qué coño he hecho? Ya le he hecho. ¡No! ¿Qué coño he hecho? Ah, va... No, no lo entiendo. O sea, porque ahora han salido cuentas y antes no. Vale, ahora sí. Y con así no me va a dar tiempo. ¿Qué coño? Yo ya no entiendo este nivel Volvemos, volvemos... Ah, vale, ya lo entiendo. No, no lo entiendo. Tengo que ir por los dos caminos sí o sí. ¡Que desesperante! ¡Genial! Con lo bien que iba. Vale, por abajo no tengo que ir, ¿no? Bueno... No, no tengo que ir. ¡Me hep! ¡Ah, no! ¡Hep! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Puede que salga! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! Bueno, creo que ya no habrá nada más aquí. ¡Vete de aquí! ¡Genial! Lo he dejado sin camino. Verá yo cómo salgo de aquí. Bueno. Ya se iba a salir del enredo, por poco. Por fin, una nube encima de una palmera. ¡No! 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 Vale, aquí... Bueno... Esto ya no me gusta... Esto de... Ir por caminos que... Puede que no te ven a donde quieren... No. 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 No, 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 no. ¡Hasta abajo! ¡Bien! Hay dosis, ¿no? Sí, pero ya tengo nada de la puerta, ¿no? ... ¡Hasta en este camino! Ahí arriba no sé yo si habrá algo o no, pero voy a ver... ¿Qué cosa es que no hay? No importa. Vamos a ver qué pasa. No está. No hace algo que quieras darme cuenta. ¿Qué pasa? No з아, pero me voy a tiempo en la puerta. No sé. No hay nada. No sé. No hay nada. Perfecto. No podés darme cuenta. ¿Cómo que no se ven desde aquí abajo? Última madeja... Adiós. Y esto... Es ya el final, digo yo. Sí. Un nivel un poquito complicado para conseguir todo. Solo me ha quedado la madeja y conseguí llegar con toda la vida. Así que tendré que volver a hacer el nivel, pero la madeja del principio no sé dónde coño puede estar. Bueno, anda los bichos estos que botas. Venga, venga, que los consigo todos. Ole. Ah, que aún salen más. Botacoño. 3050. Vale, pues voy a volver a hacer el nivel. Pero... ¿Qué? Ah. Vale, gracias por nada. El jefe final del primer mundo. Pero, como he dicho antes, voy a volver a hacer el nivel. Y editaré el vídeo otra vez. Para no tener que... Para que no tengáis que ver todo el rollico del nivel otra vez. Pondré la madeja y el final del nivel y ya. Así que, hasta luego. Bueno, como veis, están gratis, pero no me interesa coger ninguna. Vale, genial. Por no haber pasado el lado de una palma y la otra. Bien, la tenía prácticamente delante de mis narices y no la he visto. Gracias, Marejita. Bueno, hasta el final del nivel. Y final del nivel ya con todo. Ahora sí. Bueno, jefe final del primer mundo a por ti hoy, por fin. Después de tener que volver a hacer este nivel. Y de hacer el ridículo un poquillo. Teniendo esa madeja que me quedaba delante de las narices. ¿Yo soy sandía? Vale, sí. Aquí tenemos el nivel, este, secreto que al parecer se desbloquea cuando consigues las 40 flores de cada mundo. O sea, el nivel del primer mundo con las 40 flores del primer mundo. El del segundo con las del segundo y así. El castillo de Don Inflon. Vale. ¿Otro enemigo clásico de los juegos de Yoshi? No, 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 no. Le quería dar a empezar y me he pasado. Pues podía haber como que... Le das y te dice... ¿Deseas usarla? Y que salga así. No, no que te salga así directamente. Le das por error y venga, pues te la ponen. Espero que aún fueran gratis. Al menos... No he usado una que no me sirva. He usado una que si te caes al precipicio no pasa nada. O sea, que en este nivel hay precipicios. A ver, ya voy a ir mirando por aquí todo. No hay nada. No hay nadie... Gracias por llamar, pero no hay nadie. Vale, a ver... Vale, a ver... Vale. Tengo que quedarme ahí para subir arriba. Que no hay nadie... Vale. Perfecto el rebote. ¿What? Ya salen los inflones por aquí y me dan. Genial. A ver... Con tanto movimiento no puedo disparar. Vale. Tengo que subir... Tengo que subir... Hasta ahí arriba. Por aquí aún no hay más cósicas. Bueno, hasta una flor. Corazones... Toma. A ver... Que no me deje nada por aquí. Que en cualquier recoveco te puedes encontrar cualquier cosa. Ole. Pasando por arriba y por debajo. A ver, a ver... Tanto flotar pero no subo. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Nada por aquí, nada por allá. Otra nube. Y empezamos con las puertas con llave. Clásico de los juegos de Yoshi. ¿Qué pasa con alguien listo? ¿Qué pasa con alguien? De nada. No podes sufrir esto, ni dejes DOF. Mira... ¿Es Yoshi Acróbata? No les estoy haciendo algo, su lustra. Lo hace sólo. Adieu. OK. Adieu. ¡Toma! ¡Que chulada! ¡Que chulada! ¡Que chulada! ¡Que chulada! ¡Mierda! ¡Ah, vale! Que lo que sale es un bicho de estos que saltan. Por ahí arriba hay algo... Si... Y ya me dejó una flor, pero debe ser de la sala secreta esa. Digo yo que aquí se conseguirá la llave. O lo que sea. Para lo de abajo. Ah, pues no. Bien, bien. 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 Bueno, la llave no. La flor... Que estaba antes era que acababa de conseguir. Si, pero... Ni rastro de la llave. No hay ninguna nube por ahí. Número que还有 por ahí. Eh... Bueno. Me voy ya por aquí. Si la llave no está en ningún lado. Pues. Tendré que seguir. Que adorable la voz de Yoshi. Bueno, esto está muy... rebuscado, complicado. ¿Cómo se supone que tengo que subir? Vale... Bueno... Ah, vale, ahora es la llave, pues. ¡No! Bien, a total que no había selló ni nada, pues vale. O sea, ahora tengo que volver para atrás. Otro clásico de los juegos de Yoshi. ¿Qué? ¿Por qué me voy a ir a la parte de la parte de Yoshi? ¿Por qué me voy a ir a la parte de Yoshi? ¿Se suicida? ¡Genial! ¡Genial! No hay ninguna nube. Voy a pasar por debajo. Ahora tengo que ir por arriba. Me voy demasiado. Que mi mierda de coordinación es una mierda. No puede ser que ya se hayan ido todos. Pues nada, tendré que lanzar ovillos. Joder, que voy a perder toda la vida en el último momento. Muere. Asqueroso. No. 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 No hay nubes. Pues nada. Vale, a ver Ahora Por aquí no hay nada Madre, jica Pero aquí ya no hay nada Necesito conseguir todos los corazones que pueda Joder, esto como se complica Ah, vale Me dejo ese Esa cuenta Ahora Bien, vale, vale A ver, a ver, a ver A ver Que esto... Bueno, la, la, la Esto no puede ser Qué locura No sé si he conseguido todo Pero bueno Tenemos invitados en casa Genial De puta madre Nada No, no me he descosido Y no he conseguido toda vida Ahora que me acuerdo Porque esa nube al final Me la he dejado Eh, casi que dejo Un momento el vídeo Y ya lo sigo después Cuando se vaya a la visita O qué O parece que ya se va Bueno, sigo Inflonatate bien los pantalones Y ocúpate de este incórdio de Yoshi Esta batalla la he visto Y le quito los pantalones Al bicho este Vale ¿Podéis hablar menos alto? Por favor A ver Tengo que lanzarle ya el ovillo Sí Ole Doble golpe y todo La música está bien molona Venga Tres y cuatro Y quien más quiera Mierda que me encierra El tío este Ole Bueno Cinco Venga Venga Toma Te quedas sin pantalones Hay que se te ve todo Bien, bien Esta batalla está Chula Lástima que Haya gente Aquí hablando Otro volumen Si no Ya repito Ahora el nivel Sin Sin Gente Vale Ya sé lo que voy a hacer Me despido Y quito Quito los cascos Y Hago la batalla Sin yo hablando O sea Solo el volumen Del juego Porque el nivel Especial Como que No Cabella En el video De duración Habla menos alto Coño A ver Que nos dan Josif Josimflon Vale Cada vez Me sorprenden más Los diseños Que pueda haber En este juego Y nivel secreto Desbloqueado También Uy Es como De una playa O algo así Ay Brujita Que te tienes Que ir A otro mundo Ya vuelve a perder Todas madejas Que sean Y aquí me despido Lo más rápido posible Para que no Se tenga Que seguir Escuchando Conversaciones Ajenas Así que Hasta el próximo Vídeo Y ahora Os pongo La batalla Sin Gente De una playa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!